Yo vengo desde el vientre de mi madre respirando quichua Mi primera palabra fue quichua Y bueno, y sigo con el quichua Y seguiré mientras viva Sixto Doroteo Palavechino nació el 31 de marzo de 1915 en Barrancas, Salavina En el corazón del monte de Santiago del Estero Violinista y cantor, amén de sus cuantiosos talentos artísticos Don Sixto fue un verdadero baluarte de la lengua quichua Y un empeñoso artífice de su preservación Ya era un músico conocido y respetado Cuando en los años 50 reveló la traumática historia de su vida en relación con la lengua quichua Ese idioma, que Don Sixto reconocía como propio Era discriminado hasta el desprecio por un país que no reconocía otra expresión Que la lengua dominante Respecto del castellano, el artista sentía una dolorosa incompetencia que arrastraba desde sus primeros años en la escuela Ellos me decían que no, que deje de hablar, deje de cantar en quichua Bueno, yo no podía dejar nunca Su destape empieza a enriquecerse con una producción musical que lo convierte en un pionero del quichuismo Su chacarera doble, Avergonzado vivía, es un relato elocuente de su epopeya personal En 1978 junto a Domingo Bravo, Vicente Salto y otros estudiosos Funda el alero quichua santiagenio Un verdadero hito institucional en la reivindicación de esa lengua ancestral La obra de Don Sixto se alimenta en las centenarias tradiciones orales quichuistas Y el destinatario de sus canciones es ese campesinado que recién, en los últimos tiempos Ha comenzado a vivir alguna reivindicación de su cultura La popularidad y el prestigio del intérprete Han impulsado de manera axial la supervivencia y difusión del quichua Don Sixto Palavechino murió en su Santiago natal el 24 de abril de 2009 ¡Y se acaba nomás!